El sábado en las primeras horas de la noche nos ingresa una paciente de sexo femenino, un año y medio de edad, producto de una herida, un traumatismo por ataque de este perro en el vecino barrio de Santa Rosa de Lima. Se constantan las lesiones, el primer examen físico, por la gravedad de lo que se determina y se diagnostica, es ingresada inmediatamente a la sala de cuidados intensivos. Y por la dificultad respiratoria que mantenía la paciente, producto de las lesiones, es ingresada en asistencia respiratoria mecánica, en donde permanece actualmente. Se constatan fracturas costales, en más de una de ellas, lo que le provoca un hemo-neumotórax. Esto a su vez provoca un tórax inestable y esa es la razón por la cual está en asistencia respiratoria mecánica. Al momento, parámetros clínicos normales, hemodinámicamente compensada, control evolutivo y observación. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de esta situación? Bueno, la gravedad de leche. Bueno, en primer lugar, lo que se hizo, estabilizarla, luego de una determinada cantidad de horas, ver que no aparezcan complicaciones, como lo pueden ser infecciones habituales en este tipo de casos, y cuando uno pone a un paciente en asistencia respiratoria, y después de un tiempo prudencial, que pueden ser 48, 72 horas, comenzar a ver el descenso del parámetro para ver de destetarla lo antes posible, ya por una cuestión preventiva en otro aspecto, de destetarla del respirador. Bueno, no estamos hablando del primer caso de ataque de pídula a un niño. No estamos hablando del primer caso. Esto, circunstancialmente y a veces temporariamente, empezamos a recibir ataques de estos animales con heridas de distintas consideraciones. Esta lo es de manera grave. Y nos llama siempre a la reflexión y aprovechar siempre, siempre la oportunidad para hacer un llamado a la sociedad, a quienes nos legislan, a quienes elegimos, precisamente para que legislen, de tomar medidas en este sentido, porque un animal de estas características, considerado una de las razas peligrosas, no debiera estar suelto en la vida pública sin las medidas pertinentes.